Si uno no hace un ejercicio sobre el paso del tiempo, realmente parece increíble, ¿no? Pero increíble, pasaron 45 años del golpe de Estado, que comenzaba con esa dictadura atroz que le tocó vivir a la República Argentina, nos tocó vivir en la República Argentina. Se está organizando una campaña que es realmente muy distinta a todas, Andrea. Y como decías, Alejandro, el próximo 24 de marzo se cumplen 45 años del golpe de Estado de 1976. En el contexto de la pandemia no se realizará la tradicional marcha a Plaza de Mayo con la que se recuerda a los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por eso es que organismos de derechos humanos lanzaron la campaña Plantamos Memoria, con la que convocan a toda la sociedad a sembrar 30.000 árboles como una forma de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Queremos que el recuerdo de nuestros desaparecidos y desaparecidas trascienda a las redes sociales. Lo señalaron los organismos en una carta con la que convocaron a realizar pequeñas acciones cuidadas para poner la memoria en acción. Pueden ser actividades públicas organizadas entre vecinos, integrantes de un club, escuela, sindicato, organizaciones de la sociedad civil e instituciones, siempre cumpliendo con los protocolos que el distanciamiento impone, dice la convocatoria. La memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. En tiempos de incendio, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Destacar.